Un panel que yo voy a llamar las personas que van a participar, un panel sobre manners, Carmen Dennis, Juan Antonio Ejera, que van a hablar un poco de operadores de redes de universidades de la comunidad de LAC, después también Christian O'Flaert y Israel Rosas para hablar un poco sobre el Observatorio Baderes. Entonces, adelante. Bueno, en lo que nos terminamos de organizar aquí logísticamente, bueno, ahorita estaba yo aquí en las sillas y cuando John preguntó quiénes conocían manners, no vi quiénes levantaron la mano, ¿podrían levantarla de nuevo? Muy bien, de esas personas que levantaron la mano y que conocen manners, ¿quiénes son miembros de manners? Ah, súper, bueno. Bueno, pues primero que nada, mi nombre es Israel Rosas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, en esta comunidad tan interesante de LACNOG. Yo trabajo para Internet Society, trabajo en el mismo equipo que Christian y de hecho en esta sesión con Carmen y con Juan vamos a compartirles por un lado más detalles sobre lo que es manners y cómo pueden unirse y de hecho si se unen pueden tener una playera como esta. Y también Carmen y Juan nos van a compartir la experiencia que tuvieron en la implementación de un proyecto colaborativo de manners con universidades en México, pero trabajando con socios a nivel regional, con Red Clara, con Anuyes, que es una institución de educación superior en México, Red Clara, con Cudi, LACNIC, con Internet Society también. Entonces, pues vamos a empezar, les voy a robar unos minutos a Carmen y a Juan para darle un vistazo rápido a qué es manners. Bueno, básicamente creo que nos hemos dado cuenta, sabemos, somos conscientes, sobre todo las personas que participan en la operación de una red, que los incidentes del enrutamiento son cada vez más comunes, que el hecho de que Internet haya permeado tanto en nuestras sociedades, ha hecho que también se convierta en un vehículo para generar algunos incidentes, ya sea para generar algún perjuicio, para tener alguna ganancia. A veces también estos incidentes ocurren de manera involuntaria. Entonces, nosotros como Internet Society trabajamos temas de acceso y confianza. Queremos que más gente se conecte a Internet, pero también queremos que la gente que esté conectada confíe en lo que hace en Internet. Y parte de esta confianza la generamos a través de soluciones de seguridad en el enrutamiento. Particularmente, manners son las siglas de lo que se traduce al español como normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento. Y son cuatro acciones sencillas. Son estas cuatro acciones que pueden ver, por un lado está filtrado, está anti-spoofing, está coordinación y validación. Nosotros tenemos toda esta información en manners.org, si quieren entrar, revisar. Ahí está, digamos, explicado a detalle, ahí es de implementación, tenemos varios tutoriales. Christian y yo estamos aquí durante toda la semana. Y de hecho, el lunes, durante el taller de BGP y RPKI, se estuvo ejemplificando de manera directa, por ejemplo, cómo implementar los filtros en BGP, cómo generar los ROAS para RPKI. Y, bueno, particularmente, lo que nosotros estamos promoviendo con manners es que si ustedes, que operan una red, que tienen estos sistemas autónomos, que los gestionan, cumplen con dos de estas acciones, pueden unirse a manners. Pero es importante que de estas dos, una no sea coordinación, porque coordinación es muy fácil. Es básicamente dar de alta sus datos de contacto en PiringDB, por ejemplo, y ya. Con eso están ayudando a que otros operadores de redes puedan entrar en contacto con ustedes en caso de que exista algún incidente. Entonces, además de coordinación, si cumplen con otras dos acciones, pueden unirse a manners, pueden hacer su solicitud en la página, se pueden acercar con Cristian, se pueden acercar conmigo. Podemos ayudarles incluso a revisar cómo cumplir con estas acciones. Por ejemplo, filtrados, si habilitan sus filtros en BGP, los configuran adecuadamente y ya estarían cumpliendo con eso. Podemos ayudar a que creen sus ROAS, para que entonces también cumplan con validación. Y ya, con eso pueden hacer su solicitud. Lo de coordinación, como les digo, es fácil, es bastante ágil. Y una vez que hagan eso, les podemos dar su playera y pueden formar parte de esta comunidad, de más de 200 operadores a nivel mundial. Es una comunidad que está creciendo a una tasa bastante acelerada, es algo que nos da mucho gusto. Y particularmente América Latina y el Caribe se ha destacado por la participación que tiene. Nuestros colegas en Internet, incluso se sorprenden cuando ven las solicitudes de ingreso que llegan, acompañadas de las reuniones del LACNIC, por ejemplo. Así que, si tienen oportunidad de acercarse, de conversar con nosotros, aquí vamos a estar. Si tienen preguntas, también aquí vamos a estar. Y le voy a ceder la palabra a Carmen y a Juan, para que nos compartan cómo es que implementaron estas soluciones de seguridad del enrutamiento en operadores de redes universitarias. Gracias. Buenas tardes. Pues no nos roban tiempo, al contrario, es un lujo tener tanto a Cristian como a Israel, porque ya tienen ellos la parte más importante. Soy Juan Antonio Herrera, de México. Y realmente vamos a platicar un poco sobre… Vamos a platicar un poco sobre la situación que está teniendo actualmente Manners en México. Realmente, tenemos, por ejemplo, la NUIS, es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, agrupa alrededor de ciento noventa y tantas universidades. Y nosotros podemos ver que del 34% de las universidades en México tienen su sistema autónomo. El 60% o sería el 15% de los sistemas autónomos de México son de universidades. Aquí tenemos algunas gráficas que nos muestran esa situación. Y la NUIS empezó a tratar de buscar cuáles eran los indicadores de tecnologías en las universidades. En 2018, algunos indicadores sobre seguridad, pues son estos que se están mostrando a continuación. Por ejemplo, pruebas de penetración, sistemas para correlación, pero no hay nada relativo a… O sea, es una serie de indicadores que hablan un poco de la seguridad, pero no hay nada acerca del ruteo. Y como comentaba Israel, estas normas mutuamente acordadas nos permiten entrar con estos indicadores, pero que no aparecían. Por alguna razón, no se pudieron incluir en la encuesta de 2019. Y nosotros vamos a tener la encuesta del 2018. Pero es seguro que en el 2020 nosotros ya podamos conocer estos indicadores que nos van mostrando cuáles son los niveles de herramientas de seguridad que están utilizando las universidades. Los operadores, algo que tenemos que hacer es enfrentar en conjunto estas situaciones de seguridad. Los operadores de red tienen la responsabilidad de garantizar una infraestructura de enrutamiento segura y robusta a nivel mundial. La seguridad de la red depende de una infraestructura de enrutamiento que elimine a los malos actores, configuraciones erróneas y accidentales que pueden causar estragos en el Internet. Cuantos más operadores de red trabajen juntos, menos incidentes habrá y menos daño podrán hacer. Pues aquí nosotros podemos ver, como también comentaba Israel, tenemos a LACNIC, tenemos a Internet Society, a LACNOC, a Clara, a Manners, a NIC México, a CUDI, que el CUDI es la Corporación Universitaria de Desarrollo de Internet, es algo como Red Clara. Y todas estas organizaciones, estamos empezando a trabajar en conjunto. Se hizo un taller de operadores de redes de universidades. ¿Cuál fue, cómo se va integrando Manners en la Red Nacional de Investigaciones de Educación Superior? Se muestra liderazgo técnico a diferencia de los ISPs comerciales. ¿Ayuda a resolver problemas de la red global? Normalmente estas redes son a menudo las primeras en adoptar nuevos desarrollos. Básicamente lideramos con el ejemplo y mejorar la seguridad del enrutamiento para todos. Promueve el cumplimiento de Manners a clientes y proveedores centrados en la seguridad. Las acciones que fuimos llevando, si nosotros podemos darnos cuenta en esta tabla, realmente no tienen mucho tiempo. En agosto de 2018, una universidad pública de México, a la cual pertenecíamos, empezamos a entrar con Manners. Posteriormente, en diciembre de 2018, se hace una propuesta de difusión de Manners en ANUYES. ANUYES, como les mencioné, es la Asociación de Universidades. De enero y febrero, se hace la gestión del proyecto con las partes interesadas. Febrero, se suma Red Clara. Marzo del 2019, invitación a los CIOs de participantes de ANUYES. Y se designan los operadores de red. A partir de abril, iniciamos una serie de cinco sesiones virtuales que van a dar origen al primer taller de Manners. En septiembre del mes pasado, se hacen talleres presenciales en los eventos de TICAL y ANUYES TIC. Ya estamos en octubre y ya estamos en el proceso de evaluación. Les dejo, cedo la palabra a Carmen, que le va a seguir. Gracias, Juan Antonio. Buenas tardes. Bueno, ya Juan Antonio ya nos dio una introducción, ¿no? De dónde nació el interés de estimular y de motivar a las universidades de México, hablando en este momento de México, ¿no? Para que se puedan sumar a Manners. Y cómo nació, ¿no? De cómo de una universidad pública que es parte de Manners desde agosto del año pasado. Cómo nos dimos cuenta de que no había más universidades. Inclusive, ni siquiera hay ISPs de México que están participando en Manners. Entonces, nos pusimos ahí a la tarea de pensar, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Para sumar a toda esta corresponsabilidad que tenemos como operadores de red, ¿no? Y de ahí ya contó Juan Antonio, ¿no? Parte de la historia que ya lo llevamos a la NUYES. Y que luego, de verdad, muchísimas gracias a todas las organizaciones que ya mostró Juan Antonio que se sumaron. Bueno, ¿en qué consistió todas estas sesiones virtuales? Las sesiones virtuales se llevaron a cabo de abril, agosto del 2019. Se llevó a cabo una sesión virtual por cada mes. Por ejemplo, en la de abril, que fue la primera sesión, fue la sesión de introducción a Manners. La sesión ya siguiente se especializaba en cada acción de Manners. Por ejemplo, la acción 1 se llevó en mayo. En la acción 2, que es la de anti-spoofing, se llevó en junio. En julio fue la de la acción de coordinación. En agosto fue la acción 4, que es la de validación. Y llegamos al… en este caso, se nos ocurrió, ¿no?, al sumar a todas estas organizaciones desde el inicio de la organización del taller, que fueron de total siete sesiones, de que debería de aterrizarse en un taller presencial en cada una de esas comunidades que participaron. Por ejemplo, en que se sumó la red clara, que ya traían esa iniciativa y fue a raíz de una plática con Cristian y con Guillermo, de que ellos igual estaban llevando a cabo mismas acciones, lo que hicimos fue sumar esfuerzos. Entonces, concluimos con la red de operadores de América Latina, o sea, con la reunión de TICAL. Esa fue en Cancún, donde fue la reunión de TICAL 2019. Y la de Universidades de México, que fue la semana pasada en Monterrey. Bueno, de todo esto, lo interesante es que se armó todo un calendario, convocamos y pedimos el apoyo de facilitadores, que ahora en un momentito los voy a presentar, quiénes fueron los que estuvieron en cada una de las sesiones virtuales. Y aquí lo interesante que luego sale, ¿no?, es a través ya de ISOC. Bueno, vamos a grabar las sesiones, vamos a dejarlas a disposición, para que los participantes puedan consultarlos posteriormente, porque también son temas muy, muy técnicos y que muchas veces tienen que regresar. Bueno, ¿quiénes fueron nuestros facilitadores? Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Me fui con la computadora, pero aquí está el control. Bueno, los facilitadores, bueno, ya los conocen, está Cristian, Guillermo, Erika Vega, Silvia, Emanuel y Jaime, son de la comunidad de Universidades de México. O sea, eso fue buenísimo, porque tenemos gente en México que tienen la capacidad y sobre todo tienen la disponibilidad y la disposición para aportar ese conocimiento relacionados en estos temas tan técnicos. También igual, Israel, Juan Herrera y una servidora, igual pues fuimos parte de ese equipo de facilitadores que estuvimos en las sesiones virtuales. ¿Dónde está él? Ok, gracias. Bueno, este es un ejemplo de la sesión virtual. ¿En qué consistió? Llevábamos, para la introducción sí fue meramente teórica en la primera sesión, pero ya en las demás sesiones de las acciones de la 1 hasta la 4, tuvimos la sesión teórica, pero algo muy importante que se nos ocurría en conjunto era presentarles casos prácticos de cómo configurar, en este caso, en el caso, por ejemplo, de la acción 1 que es filtrado, de antispoofing, se les dejó disponible en las presentaciones como material de cómo aplicar esas buenas prácticas. Teníamos la participación de 50 asistentes, en la primera fueron 60, ya luego fueron bajando un poquito, pero eran aproximadamente 50 participantes por cada sesión. También igual hubo la estrategia de hacer la difusión en redes sociales. Acá algo muy importante, aunque nosotros éramos los facilitadores, detrás de la NUYES, junto con Red Clara, junto con Cudi y mismo ISOC, había todo un equipo detrás que nos ayudaba con la difusión, para hacer los carteles, para estar invitando y estar recordando una semana previa a las sesiones del webinar, buscando que tengamos mayor captación de asistentes. Bueno, ahora a continuación, bueno, vamos a presentar cuáles fueron esos retos y aciertos que tuvimos y que aprendimos de este arranque, porque todavía es el inicio de un fuerte trabajo que viene, ahora ya sí, enfocándolo a México. Tenemos ahí unos hallazgos bastantes interesantes que les queremos compartir. Bueno, en el caso del evento de TICAL, que fue el cierre del taller presencial para la comunidad de universidades de Red Clara de América Latina, esos fueron los asistentes de las universidades que participaron. Aquí algo muy importante, ya había un camino que ya han dado desde el año pasado por Christian, junto con Guillermo, con el apoyo de Red Clara. Entonces, estas universidades ya iban sensibilizadas en cuanto a lo que ya conocían que eran MANERS, y ya tenían ya todo un camino ya han dado. Inclusive, al concluir el taller presencial, ellos se registraron en MANERS, ahora ellos ya están en el proceso, ya deben de estar afinando y haciendo las últimas pruebas de autoevaluación, para que ya puedan, al menos, ya visualizarse en el portal. Bueno, eso es algo de lo que les podemos compartir. En TICAL, realmente, Red Clara van muy avanzados. ¿Qué pasó con la comunidad de universidades de México? Bueno, se llevó todavía la semana pasada, fue el 2 de octubre de la semana pasada, en Nuevo León, y esas son las fotos de quienes participamos. Bueno, ¿qué se ha logrado, al menos en México? Ya no es una universidad, ya son dos universidades que ya son parte de MANERS. Pero, ¿qué hallamos? Hallamos que resulta… Y eso pasó en el mero taller, porque en las sesiones virtuales no lo compartían. Aún así, cuando solamente el 34% de las universidades de México cuentan con sistema autónomo, y eso tomado de la encuesta NUYSTIC que ya nos compartió Juan Antonio, resulta que no están utilizando el sistema autónomo que tienen asignado, o sea, que ellos solicitaron. Algunos de ellos, inclusive el direccionamiento, todavía se lo ceden para que lo publique el ISP. Hay otros casos donde ni siquiera sabían que eran operadores de red, y yo se los comentaba igual a Cristian y a Guillermo, y a mis compañeros. O sea, ellos, la verdad, yo se los digo, yo era una operadora de red, y hace dos años me enteré que yo era una operadora de red de la universidad. Entonces, hay un desconocimiento del rol que tenemos como operadores, al menos hablando de la comunidad de universidades. Por lo tanto, igual hay una gran brecha en cuanto a habilidades tecnológicas hablando de ruteo. Fue muy difícil llevar a cabo ese taller en la NUYSTIC, y es que tuvimos ocho horas presenciales, más todas las sesiones virtuales. Entonces, vemos que hay una necesidad de, en este caso, de formación, de capacitación. Eso sí, identificamos que tenemos expertos en buenas prácticas en ruteo en México, y que en este caso tenemos que fortalecer y apoyar a nuestros demás colaboradores. Y también, igual, bueno, ya lo mencionaba igual Juan Antonio, no se encuentra con estadísticas e indicadores sobre los mecanismos de seguridad, al menos en la encuesta de la ANUYES. Esos en el próximo año se van a incluir los indicadores, para que al menos tengamos un seguimiento. Y bueno, y que aún así, cuando hay algunos que sí tienen conocimiento y habilidades en routing, bueno, sí requieren todavía un acompañamiento y un perfeccionamiento. Sí, de plano, toda la comunidad de operadores que participaron, no sabía qué eran MANERS, y mucho menos en lo que era el total desconocimiento de las acciones de coordinación y de validación. Bueno, estos son algunos de los siguientes pasos que van a seguir, a partir de la evaluación que estamos llevando a cabo, con todos los que participamos, con los facilitadores, con las organizaciones. Y ya lo que buscamos para el próximo año, ya es habilitar una estrategia integral, que pueda atender esa formación, desde que son los recursos de internet, o sea, todo lo que es desarrollo de internet, hay que llevar una estrategia muy de la mano y vamos a involucrarnos, inclusive con la comunidad de operadores de México, que ya existe, y pues fortalecer la relación con LACNIC, ISOC, LACNIC, LACNIC México, para que podamos, en este caso, establecer una estrategia de difusión, apoyándonos en estas organizaciones. Y muy importante, sensibilizar a los directivos de TI de las universidades, para que puedan apoyar a sus operadores. Es un área que está muy, muy olvidada, vale la pena, tal vez no reconocida en las universidades, entonces hay que trabajar y tenemos a la NUYES que nos va a ayudar muchísimo. Todavía la semana pasada estuvo Oscar Robles en Monterrey y allá hubo de primera mano ya unas primeras inquietudes y vamos a establecer una estrategia y la NUYES está completamente disponible. Bueno, esos son los reactivos que se van a incluir en la encuesta del próximo año, en la encuesta NUYES TIC, no las voy a leer, pero ya esperamos al menos tener ya un seguimiento de lo que va a ocurrir en este caso con la encuesta y en este caso, pues saber qué, dónde más vamos a sensibilizar y a trabajar fuertemente. Bueno, conclusiones, solamente entendemos que la seguridad es un proceso, no es un estado, es algo que al menos la comunidad de universidades del área de técnica está muy consciente, que las universidades estamos trabajando en acciones coordinadas, estamos siendo corresponsables, pero también algo muy importante, al menos de los que ya quedamos sensibilizados, es estar motivando a nuestros propios socios, a los ISPs para que igual puedan sumarse. Inclusive ahí en la comunidad de Cudilla NUYES, se está igual ya analizando que en las próximas descripciones de contratación o licitación de enlaces a internet, no que tanto que se les pida que estén en Manners, pero que sí cumplan las acciones, o sea, no se les pide que aparezcan, pero sí se les va a estar validando que efectivamente cumplan esas algunas o la mayoría de esas cuatro acciones. Bueno, ya no sigo, mejor ya les cedo la palabra a Cristian, adelante. Gracias. Gracias, Carmen. Antes de ir al observatorio, sería bueno hacer unas conclusiones de las conclusiones o de lo que fue presentado hasta ahora. El objetivo más importante es que ustedes que operan sistemas autónomos lo hagan lo más sano posible, siguiendo las mejores prácticas, implementando las recomendaciones para que su sistema autónomo desde su red no contribuyan a los problemas de la red global. Lo que ustedes hacen en su sistema autónomo impacta en el resto de la red y queremos que implementen esas mejores prácticas para que todo internet esté más seguro. Dependemos, nuestra red depende de lo que configuran otros y otros están afectados por lo que nosotros configuramos. Entonces, el objetivo más importante de todo este programa es que ustedes configuren eso en sus redes. Y para resumir lo que contaba Israel, muchos de ustedes ya lo están haciendo. La primera y más importante es que configuren filtros BGP. La segunda tiene que ver con implementar lo que John Brown explicaba antes de filtrar paquetes para evitar el spoofing en la red. La número tres tiene que ver con mostrar la información de contacto de su sistema autónomo, cargarlo en PiringDB, como contaba Isra, es lo más recomendado. Y tener algún mecanismo que demuestre cómo los prefijos de los que son responsables deben ser anunciados en internet. Le llamamos a mostrar información de origen y lo mejor en nuestra región es hacerlo generando los ROAS en RPKI. Esa es la recomendación para nuestra región. Si además estén en un IRR, mejor. Muchos de ustedes cumplen con tres seguramente, filtran, están en PiringDB y si no es muy fácil estar. Y seguramente han creado sus ROAS porque tenemos un porcentaje muy grande. Así que muchos de ustedes ya podrían ser participantes de Manners, así que los invitamos a ir a manners.org y anotarse como participantes y conseguir una playera, remera, camiseta, un t-shirt de Manners que pueden lucir con orgullo. Así que ese es el objetivo más grande. Carmen y Juan nos contaron experiencias para difundir eso en sus países, es el caso muy exitoso de ellos en México. Pueden replicarlo en sus países, pedir ayuda a Carmen, que seguramente con gusto los va a ayudar y les va a contar todas las cosas que funcionaron bien y las que se pueden mejorar. Y por último, y para dejar un minuto para preguntas, quería contarles sobre un anuncio que hizo ISOC recientemente sobre un observatorio que tiene como objetivo colectar información de distintas fuentes, de JPStreme, de PiringDV, de todos los lugares que se corresponden con las acciones que pedimos para Manners y mostrarlas en un único portal. La información está ya colectada en cada una de las fuentes que se ven, por ejemplo, para la acción de anti-spoofing, que es la segunda, se utiliza el proyecto de spoofer de CAIDA, para los road leaks se utiliza BGP Stream y así. Cuando ustedes acceden al portal del observatorio, si no son miembros de Manners, van a ver la información general que muestra el global o por región agregado del cumplimiento de las distintas acciones, si ustedes son miembros de Manners, van a poder filtrar por sistema autónomo y compararse y ver en qué porcentaje de cumplimiento están y qué incidentes hubo para cada una de las acciones de su red y de otros sistemas autónomos. Así que, bueno, y también van a poder ver un histórico y ver cómo con el correr de los meses está ese cumplimiento para cada una de las acciones. Por ejemplo, ahí se puede ver arriba a la izquierda cuando generaron los robos en el sistema autónomo de Carmen que lograron cumplir con la acción 4 al 100%. Así que, bueno, esa es otra herramienta que está disponible. Otra vez, si son miembros de Manners pueden ver un poquito más de información desagregada, pero el objetivo más importante es que no solo hagamos las cosas bien, sino que mostremos al resto del mundo que las hacemos bien para así contagiar y conseguir que todos los sistemas autónomos implementen esas mejores prácticas. Tenemos unos minutos para preguntas, creo. Así que si quieren hacer alguna pregunta relacionada con Manners. o con las experiencias en México, sí. Hola, soy Fernando Frediani, de Brasil. Gostaria de enviar las minas felicitaciones por todo que estoy haciendo con Manners. Es algo mucho, mucho importante con todos los problemas de seguridad que tenemos debido a redes mal configuradas y tantos prejuicios que eso ya tiene causado para tantas empresas. Yo quería solo dejar un comentario que nosotros, del Brasil Pirinforum, que es un NOG, en Brasil, tenemos apoyado bastante este asunto, tenemos material publicado, bien práctico, bien hands-on, para que los operadores de red puedan aplicar en sus infraestructuras y obtener el celo Manners. Y el material está disponible en portugués, pero puede servir para cualquier operador de América Latina que tiene interés, y eventualmente podría ser traduzido también para otras línguas. Y aquellos que estiverem en São Paulo, en dezembro, durante la semana de infraestructura organizada por el NIC-BR, habrá un tutorial que está siendo organizado por nosotros del Brasil Pirinforum, que es un tutorial práctico también de cómo obtener el celo Manners, cómo seguir todas las buenas prácticas del Manners. Entonces, habrá este tutorial que es abierto a la participación de todos que estiverem en el evento de la semana de infraestructura del NIC-BR. Entonces, felicitaciones. Gracias, Fernando. Felicitaciones y gracias por la intervención y muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Y aprovecho el comentario para mostrar que Manners es una iniciativa de la comunidad. Si bien ISOC está tratando de promover esta iniciativa porque creemos que es necesaria para la salud de Internet, son las diferentes comunidades, como el caso de Carmen en México, del Brasilian Pirinforum, que localmente consiguen que los sistemas autónomos actúen. En los casos en los que necesitan configurar con herramientas para que sepan cómo hacerlo, como es el tutorial, y en los casos que se necesita convencer con actividades de difusión. Así que gracias y sería bueno que aprovechen el material y que otros países consiguen que comunidades adentro tengan ese liderazgo. Un comentario más, Christian. Una cosa que fue hablada por uno de ustedes y que me parece bastante interesante, así como el IPv6, intentar exigir esto de fornecedores de Internet que tengan también el celo Manners, sería otra manera de tener un incentivo aún mayor para que el Manners pueda ser aplicado en un mayor número de redes posibles y reducir nuestros problemas debido a la seguridad. de la seguridad. Muy bueno el comentario. Si hay organizaciones de gobierno, universidades que hacen requerimientos para contratar, que su proveedor cumpla con Manners es una forma de evaluar la capacidad del proveedor a operar correctamente su red. Entonces si lo ponen dentro de las condiciones de contratación o en la evaluación que hacen de los proveedores, rankean mejor a los que cumplen con Manners, es una muy buena recomendación y creo que es bueno también para el servicio que van a recibir. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas devolvemos a Natalia el piso. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.